Bueno, hoy vamos a dibujar a Messi en caricatura. Vamos a dividir en tres partes iguales y vamos a realizar el eje que va a pasar por el centro de la cara. Después vamos a hacer un óvalo vertical en el último sector de la cara. Y vamos a hacer un óvalo ancho que va a servir para los pomos. Vamos a agregar lo que sería la cabeza en forma un poco curva y vamos a agregar los costados de la cara. Vamos a hacer una línea que nos va a servir para los ojos y a dibujar una especie de rombo que va a ser la nariz. La nariz es muy grande y puntiaguda. Y justo pegado abajo vamos a dibujar la boca. Que va a ser bien chiquita. Y hacer la forma de las orejas que son bien grandes. Hay que agregarle el cuello que va a ser bien ancho. Dibujamos lo que sería la frente y el peinado. Y agregamos la mandíbula. Ahora vamos a empezar a hacer algunos detalles de la cara. A darle un poco más de forma a la nariz. Sacando un poco la forma geométrica, agregamos la fosa nasal, la base de la nariz y el tabique. Vamos a dibujar la boca, que van a subir un poco las comisuras. Y agregarle el labio inferior. Vamos dándole un poco más de forma a los pómulos. Y al contorno de la cara, para que no quede muy geométrico. Le dibujamos el pelo, el peinado, unos mechones que caen. Y algunos detalles a la oreja. Dibujamos las cejas, que tienen forma de gancho. Y los ojos, que van a ser bien pequeños. Bueno, esto más o menos sería el boceto, hecho en lápiz. Ahora hay que remarcarlo y darle un poco más de definición. Vamos a usar una microfire y vamos a remarcar todo el dibujo este que hicimos. Bueno, acá en este paso voy a agregarle una línea un poco más ancha para darle más volumen. Y hacerle la textura en el pelo. Dejando siempre la parte más clara a la izquierda. Bueno, ahora vamos a agregarle la sombra con un fibrón, un tono intermedio. No, ni tan claro ni tan oscuro, para que tenga un poco de volumen. Y con uno más claro vamos a agregarle el costado, para hacer una especie de pasaje. Agregamos unos tonos un poco más oscuro debajo de la nariz, para que resalte y debajo de la pera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!